Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien El día de hoy os traigo un vídeo que hacía un montonazo de tiempo que yo no subía este vídeo Y es el vídeo de favoritos, aquellos productos que más me han gustado o que más me están gustando Que estoy probando o que he probado ya Y bueno, pues espero de todo corazón que os guste, que os oriente, etc Yo creo, no estoy 100% segura, pero tengo la puerta abierta Y si no me equivoco, mi Frida y mi Kira en breve van a aparecer Porque hace un montonazo de tiempo que no entran a esta habitación Entonces, bueno, que sepáis que vengo preparada para que me dejen grabar Muchos me vais a decir, pues muchachos, cierran la puerta Es que a Frida la tengo en celo Y no deja en paz a Kira Y la pobretica es que se estresan un montón Realmente, los conejos cuando no pueden reproducirse Dicen que lo pasan muy, pero que muy mal Y bueno, pues la única manera de asegurarme que me la va a dejar tranquila Es teniendo la puerta abierta En cero, ¿cómo va a empezar? Mi Kira, mira, mira, mira Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo Y hoy os voy a enseñar productos de cara, de cuerpo y de cabello Las personas que me seguís en Dermablog vais a ver que hay un producto en concreto Que yo había, bueno, me encanta, me chifla, me apasiona O sea, deja el pelo que es que es una verdadera pasada Pues bien, leyendo uno de los comentarios que me dejasteis en el canal secundario Me preguntasteis, oye África, a ver si puedes probar también lo que es el acondicionador Y el champú, pues más que nada, pues si tiene que hacer una compra Que haga una compra completa Y yo lo entiendo perfectamente Así que, ¿qué hice? Pues probar el champú también Pero bueno, el primer producto, no, productazo Que os enseño, que os recomiendo Y que no os puede faltar Porque es que aparte, es que huele de bien esta mascarilla Y no es cara, ¿eh? Bueno, no es cara Esta, creo que está este formato Y uno más grande todavía Creo recordar que cuesta alrededor de los 5 euros Pero os garantizo que son los mejores 5 euros que vais a invertir en una mascarilla Se trata de el Dr. Santé No sé si conocéis esta empresa Es una empresa que es económica De especialidad son productos para el cabello Y la mascarilla que la estoy enseñando Estoy girando al revés Es esta que tiene cannabis Contiene una barbaridad de aminoácidos Y la fórmula está genial Deja el pelo súper bien Y cuando tú pruebas una mascarilla como esta Es que de verdad son de estas mascarillas que ya no quieres cambiar Esto huele, señores, que es que Es que huele a perfume, a alta gama Cuando tú entras, como digo yo, al corte inglés A la planta baja donde están todos los perfumes Es que huele de bien Y deja el pelo Y no lo engrasa Una cosa muy importante es que no lo engrasa Aparte del aceite de cannabis Contiene vitamina A, C y E Ceramidas, proteínas Omega 3, 6 y 9 Y bueno, esto es una verdadera pasada Y os la recomiendo un montón Yo donde recomiendo que compréis esta marca es en Nerta Natura Porque es una página web que es muy económica Suelen tener estas marcas También las de Evelyn Que por cierto voy a sacar aquí un par de productos de ellos Y los tienen realmente bien Igualmente las personas que viváis en Madrid Que sepáis que hay tienda física ¡La madre que la parió! Volviendo al tema que sinceramente no sé por dónde me he quedado Pero esta mascarilla lo hace genial Al igual que otro súper favorito Que os recomiendo muchísimo Es también el champú Que es de la misma línea No contiene sulfatos Es una fórmula que es vegana Y os lo enseño más de cerca 250 ml Juegan un poquito con el tema de añadirle muchos ingredientes vegetales Es un champú que no hace mucha espuma Pero limpiar de verdad limpia muy bien Así que estos dos productos Si tenéis la oportunidad de comprarlos No lo dudéis porque os lo recomiendo muchísimo Y voy a pasar a más productos para el cabello Otro producto que ya he probado varias veces Que también lo enseñé en mi canal secundario Es el Elixir Que es de la marca Revuele Bueno, esto es un protector para el cabello Yo al principio tenía como Sí, como mis serias dudas Porque entre otras cosas La mascarilla que tienen de esta misma línea A mí personalmente no me gustó Pero este producto La verdad es que sí Que lo hace muy pero que muy bien Me gusta muchísimo Al final he tenido que cerrar la puerta Bueno, pues en definitiva Esto se utiliza como protector del cabello Me gusta muchísimo Siento que realmente sí que lo protege Y es también muy barato No sé si cuesta alrededor de un euro O sea, barato o no, baratísimo Y contiene 120 Personalmente sí que creo que lo hace bastante bien Cosa que la mascarilla, por ejemplo A mí no me gustó Y esto sí que es un favorito Y luego hay dos productos del cabello Los he probado los dos Y los dos de verdad Los recomiendo Y también es de la marca Revuele Os estoy hablando De estos viales Que van 8 unidades De 5 mililitros cada uno Y ayer tuve la oportunidad De probar este de macadamia Y es que el pelo lo deja Chapo O sea, lo deja increíble Me gusta muchísimo ¿Esto cómo se utiliza? Pues justo antes de ducharte De lavarte el cabello, etcétera Te lo aplicas como si fuese a modo mascarilla De medios a puntas En las zonas donde lo tengas más dañado, etcétera Se supone que estos de aquí Que cuesta Un euro Un euro Este paquete en concreto Que es de la línea de Argan Es un poco para reconstruir La fibra capilar Y este se supone Que es para darle brillo Mira Yo, y aquí hice una demostración De estos productos En mi canal secundario Cuando yo probé esto El olor Era una pasada Y aparte del olor Es que De verdad funcionaba Pero he de reconocer Que aunque este No me Huele muy bien también Huele muy bien Pero no como este Este es que huele genial Esto es una maravilla Este no huele tan sumamente bien Pero sí que reconozco Que el pelo Lo deja Más bonito Bueno Por lo menos a mí en mi caso Yo que tengo cuatro pelos Aquí los cuatro pelos Te dice que Te lo deja mejor Y es muy muy económico Esto se tiene que utilizar Un par de veces a la semana No es para estar Utilizándolo todos los días Y ellos dicen Que te lo tienes que dejar Alrededor entre 10-15 minutos Yo me lo dejé En media hora 35-40 minutos No llevo un control Del tiempo Más que nada Porque cuanto más tiempo Te lo dejes en el cabello Se supone que es mejor Y luego ya pues Te metes a ducharte Te aplicas el champú Etcétera Funciona muy bien Me falta probar el de coco Pero estos dos Sin lugar a duda Los recomiendo muchísimo Luego Voy a pasar ahora A un producto Para el cuerpo Y es de Mercadona Mirar El aceite corporal Que es de No sé si esta línea Sé que han sacado una nueva Tengo que ir a ver Si es mi Mercadona Es que es mi Mercadona Yo no vi esto Pero bueno El aceite corporal De la línea Elixir De otoño Que esto ya está Más que en la sopa Yo este producto No me lo aplico Directamente Sobre la piel seca Etcétera Sino que Cuando yo estoy en la ducha Es una forma Que cuando yo No tengo tiempo Si te quieres hidratar El cuerpo En vez de estar Con las cremas Que te tienes que dar El suave masaje Etcétera Pues te lo haces en la ducha Y luego Antes de salir de la ducha Coges y te aplicas agua Luego a toquecitos Con una toalla Pues te lo secas Para no retirarte Completamente Lo que es el aceite En primer lugar Esto es aromaterapia pura O sea Esto huele Súper bien La hidratación También En mi caso Yo tengo una piel Del cuerpo Pues bastante Bastante Agradecida Y tampoco es que necesite Mucho más Pero es que cuando Sales del cuarto de baño Y luego vuelves a entrar A las dos horas Es que sigue Oliendo el cuarto de baño A lo que es este aceite Y bueno Entre el aceite Y la mascarilla Entras al cuarto de baño Yo lo digo En serio Es la perfumería Del corte inglés Huele muy bien Muy bien Y también Lo recomiendo muchísimo Espero que no lo hayan retirado Eso me lo podéis decir En comentarios Ese aceite Funciona Chapo Luego Otro producto Que lo utilizo Justo a salir de la ducha Esto lo voy a enseñar Porque en primer lugar Huele súper bien Perdura un montón Y creo que me costó Un euro y medio Es una colonia De 100 mililitros Que yo le enseñé En un haul Que hice De los supermercados Dilt Aquí en Murcia Está en la nueva condomina Un euro y medio Pero esto huele señores Esto huele Que bien huele Huele muy bien Muy bien Y perdura también O sea Esta sí que aguanta No sé si me costó Un euro Un euro Un euro y medio O sea A dos euros Seguro seguro No llegaba Así que por 100 mililitros Una colonia que huele Súper bien Muy económica Y por supuesto que sí Se merecía salir En este vídeo Y ahora vamos a pasar A los productos Para el rostro Vale Lo que tengo que enseñar aquí Ya tengo un vídeo Hablando de este kit Es el kit de gemas De días Este Cuesta alrededor De unos 20 euros En PharmaFresh Contiene un serum Biogel de retinol Una mascarilla Ultra hidratante Otra que es para Proteger la barrera Lipídica de la piel Y otro con Aceloglicina Y niacinamida Bueno el de retinol También lo tiene Ya tengo un vídeo Hablando de cada uno De ellos Y lo hace muy bien Te dura mucho Porque necesitas Muy poquito producto Yo hice una rutina De día y otra de noche Pero hay varios productos Exceptuando el retinol El resto lo puedes utilizar Tanto de día Como de noche Gemas heredillas Ya lo he dicho muchas veces Me parece una eminencia En el mundo De la termocosmética Y esto por supuesto Sí que sí Tenía que salir En este vídeo Bien más cosas Otro producto Que quiero volver a sacar Porque es súper bueno Yo creo que esto Lo saqué en favoritos Del año pasado No estoy 100% segura Es un tónico Que contiene Una barbaridad De ceramidas El pH es 5.5 Y es de Olica Olica El Gutzera 180 mililitros Tiene Esto es Una Verdadera Pasada Es más Fijaros como La textura Es como si fuese Un serum Pero este hidratante De fresco No irrita para nada La piel Y tú te lo aplicas Y es que Te entran ganas De decir No necesito Ningún producto más Con esto ya La piel se me queda Súper bien Y lo recomiendo Un montón Aparte que también Os garantizo Que dura muchísimo Porque con solo Un pan O un pan y medio Ya tenéis Para todo el rostro Perfectamente A no ser de que quieras Aprovecharlo para el Scott y tal Pero ese producto Ese tónico Funciona Realmente bien Y es de cosmética Coreana No es un tónico Que sea económico Pero lo hace Realmente bien Voy a continuar Ahora con Un serum De la marca Evelyn Cosmetics Que también hizo un vídeo Enseñando una serie De productos Que habían sacado Una línea Que se llama Beauty and Glow Y bueno Este serum Que estáis viendo aquí Contiene muy poquito Es lo único malo Que contiene Creo que es 15 No 18 18 mililitros Es un suero Con prebióticos Para pieles problemáticas Contiene un complejo Perfeccionador De un 7% De Niacinamida Aminoácidos Vitamina B C Bueno la fórmula Está plagadita De extractos Que nos van a ayudar Para hidratar la piel Para nutrirla Etcétera Es cierto Que contiene muy poquito Se puede utilizar Tanto de día Como de noche Y aparte de eso Es que tiene probióticos Y tiene prebióticos Va en este formato Que es de gotero Yo lo estoy usando Por las mañanas Y esto es Una maravilla Lo bien Que deja la piel Es un serum Que es muy económico Pero también es cierto Que tiene muy poquito Con eso Tendríais más que suficiente Para todo el rostro Y Lo hace muy bien Lo hace muy bien Es un serum Que está indicado Para pieles mixtas Grasas Y Si hay algo Que tengo que destacar De este serum Que realmente Es cierto Que controla El exceso De sebo Sin tener Que resecar Tu piel Vosotros Sabéis Lo difícil Que es Encontrar Un serum Que sea Sebo regulador Y que no te reseque La piel Realmente es muy difícil La verdad es que La fórmula Está muy bien Es muy económico Y de verdad Lo recomiendo muchísimo Al igual Que como último producto Porque aquí ya termina El vídeo Os voy a enseñar Una crema Que es la crema También de la misma línea La Water Bomb Que es una crema Nutritiva hidratante Que contiene Tres tipos de ácido hialurónico Aloe vera Agua de coco Probióticos Y cinco aceites naturales Es una crema Que contiene 75 mililitros Es decir Que si me la venden Que no es el caso Que en nuestra natura Está bastante más económica No sé Está por seis o siete euros Una cosa así Si me la vendiesen Por diez o doce euros Tened en cuenta Que es crema y media Tenéis un montón Y esta crema A mí me gusta Bueno Yo he estado usando El serum Junto con esta crema Es súper hidratante Huele súper bien El serum También huele Muy pero que muy bien Es una crema que me gusta mucho Para piel de normal a seca Si la tienes mixta También creo que te puede ir muy bien Que se siente en la piel Se absorbe también muy bien Pero tú la vas a notar en la piel Es una crema que es bastante nutritiva Y bueno A mí personalmente Me ha gustado mucho Mucho más Que la otra Que contiene ese tipo de glow Que también hice una demostración En mi canal secundario El acabado es muy muy parecido A la vitamina C de Sesterma Pero yo creo que Como hidratante Me gusta más esta Aparte que la fórmula También está súper bien Y bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero de todo corazón Que os haya gustado Que os haya entretenido Cualquier duda Cualquier cuestión Por favor Dejame un comentario Voy a intentar estar Más pendiente de los comentarios Y nada Que os quiero muchísimo Y que si Dios quiere No pasa nada Pues que sí Que nos vemos En el siguiente vídeo Un besito muy grande a todos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.